¿Se enamoraron entre dos pisos? Aquella misma noche, durante la cena, le propuse casarnos. Yo tardé seis meses en conquistar a mi mujer. Y nada más casarnos, vinimos aquí. ¿Por alguna razón especial? Esto está bien para pasar la luna de miel. Y ese aire puro del que usted habla. Además, un amigo mío de San Francisco nos dejó su casa y nos apetecía esquiar. ¿Y usted es de Las Vegas? De San Francisco. Un momento, no lo entiendo. Suelo visitar Las Vegas cinco o seis veces al año. Y Cris es de Filadelfia. ¿Entiende? Creo que sí. Adoro Filadelfia. Buenos filetes con queso y buenos helados. Teniente. Lo siento, lo siento. Ha desaparecido. Hábleme de las circunstancias. Los días que pasamos aquí fueron maravillosos. Apenas salíamos de casa porque... Bueno, sí, sí, me lo imagino. Hasta que anoche discutimos por primera vez. No recuerdo ni cómo empezó. De repente estábamos gritando y ella decía que no le dejaba respirar. Sí, dicen cosas así. Y antes de darme cuenta hizo la maleta y se fue. ¿También hacen cosas así? Yo creí que regresaría enseguida, pero no lo hizo. Y tampoco esta mañana. No me gusta mezclar a la policía en mi vida, pero empiezo a estar preocupado. ¿Qué aspecto tiene? Es preciosa. Va conduciendo un sedán amarillo canario. ¿Alquilado? Sí, pero eso no es lo malo. Lo malo es que es la peor conductora del mundo. Se me pone la carne de gallina al pensar que anda por esas carreteras con hielo y nieve. Puede haberlo ocurrido cualquier accidente. Señor Kenyon, tengo que darle una mala noticia. Las mujeres siempre vuelven. Yo quiero que vuelva. Apúnteme su dirección y teléfono. Haré unas cuantas llamadas. Se lo agradecería. Estará alojada en algún hotel. Y en cuanto se le pase el enfado, aparecerá por casa. ¿Y si no? No se preocupe, la localizaremos. Es cuestión de tiempo. Tenga en cuenta que está en plena luna de miel. Y que le gusta esquiar.